Sándalo Sándalo, propiedades mágicas y para qué sirve en la brujería El sándalo es originario de la India y considerado un árbol sagrado. De él se aprovecha el tronco y la raíz para obtener su aceite esencial. A su vez, es usado como base para incienso. De hecho, el sándalo es uno de los elementos del perfume más antiguos que se conoce. Era utilizado en los antiguos cultos orientales para alcanzar la armonía espiritual y limpiar los pensamientos. En el siglo V a.C., los Vedas hindúes lo utilizaban para curar infecciones del aparato urinario, digestivo y respiratorio, llegando a ser el aceite base de la medicina ayurvédica. En la medicina china, también es utilizado para tratar dolores de estómago, náuseas y afecciones de la piel. Propiedades mágicas Planeta, luna Género, femenino Elemento, agua Olor amaderado, dulce y limpio Asociación mineral, esmeralda y turquesa Poderes básicos Clarividencia, adivinación, buena suerte Meditación, protección, éxito Quemar incienso de sándalo Quemar incienso de sándalo puede beneficiar el trabajo de curación al promover un estado de relajación más profundo en el sanador. Esto debido a que con él, los estados de relajación tienen lugar a un nivel espiritual. Estimula la clarividencia Escribe tu deseo en un chip de sándalo y quema en incensario o caldero. A medida que arde, la magia se establece y fluye. ¿Para qué sirve en la brujería? Quemado Para exorcizar demonios y fantasmas malvados Conjurar espíritus beneficiosos y promover la conciencia espiritual. Muchas brujas utilizan el incienso de sándalo para protección, proyección astral, rituales de curación y magia. Dispersa sándalo para despejar un lugar de energías negativas. Este posee elevadas vibraciones espirituales, especialmente cuando se mezcla con incienso y se quema en luna llena. En conclusión, el sándalo es uno de esos olores que nos conectan con las energías y hace que las vibraciones positivas se activen, logrando que la mente se eleve a un plano superior. No olvides darle like a nuestra publicación y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!